hola buenas a todos que tal como estáis y naranja no sé por qué estoy de color naranja ahora os traigo el sorteo de septiembre de los de los 10 euros en río points como siempre ya lo sabéis para participar tenéis que estar jugando en eo west tienes que estar suscritos al canal y dejar aquí abajo en un único comentario porque si hay dobles comentarios ya sabéis que no participáis participó con el puesto nombre de invocador y vuestro sky post email todo lo que necesite lo que necesite yo saber para contactar con vosotros simplemente ya está como siempre sorteo de septiembre a que habéis jugar en el web se está suscrito y aquí abajo participó no dobles comentarios porque entonces no participaréis vale así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo así muy cortito más 40 segundos de puta madre lo subo y me pongo a grabar que tengo mucho trabajo atrasado venga suerte a todos